La trilogía de El Viejo Puente Quien sabe Lima tendría que alfombrarse para que ella la paseara de nuevo Y esa noche hice la flor de la canela Déjame que te cuente Limeño Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente Limeño Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño Del viejo puente, del río y la Alameda Las mimes en el pelo y rosas en la cara Aerosa caminaba, la flor de la canela Derramaba listura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo que la lleva por la vereda Que se estremece al reino de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y el aliento la lanzaba Le cuente a la Alameda Déjame que te cuente Limeño Ay, deja que te diga Morena Mi pensamiento A ver si así despiertas el sueño Del sueño que entretiene Moreno Tu sentimiento Aspiras de la lisura que hará la flor de canela Adornala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y en la Alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que jazmines en el pelo Y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la canela Derramaba listura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo que la lleva por la vereda Que se suenece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y el aliento la lanzaba Del puente a la Alameda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.